¡Eeeeh! ¡Está en Jasmín Badía, manejando todos los hilos! ¡Está sentándose Juancito Higal que viene ahora! ¡Está Matías, Mariano, Luca de Benedectis! ¡Está el rulo, está Nachito por ahí! ¡Estoy yo que soy, Luquita Rodríguez! ¡Sí, Luca! ¡Y empezó para el otro! ¡Nera! ¡Nera! ¡Nera, no existe! 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 ¡Nera! ¡Nera! Viste que yo no exagero y... Hicieron un recopilatorio. Hicieron un recopilatorio y todas las veces son iguales. Hay más pausa, menos pausa. Pero... ¿Quién lo hizo? Lo quedó por Villero. Lo quedó por Villero. Son buenos nombres. ¿Sabés por qué hiciste? ¿Te acordás? Por el diario. No, vamos a matar. Tenés razón, se la dejé a tu mamá en el orto. ¡Nera! ¿Está el compactito? Ahí está. Una cosita más. Va cambiando. Él está haciendo un guión directamente en un momento. De hecho, hay uno de los cosas que lo cuenta en el stand-up. Sí, en el stand-up. Que es la más mentirosa de todas, ¿no? Totalmente. De vuelta, vuelta. Es Diego. Es Diego. Es seducción. Ahí la seducción. Tiene una... Barky le puso el... La sigla. La sigla. La sigla. Nera. No, no, pero acá está tranquilo. Su mejor momento es... Ahora bien, ahora bien. La mejor es la de... ¡Nera! La de Fox. Con Viñoro. ¡Nera! Porque aparte... Con Viñoro es la mejor porque en un momento dice... La pintura... Sí, porque Diego la pone... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Nera! Y le digo... El pollo se agarra acá. Se va a Donencio. Ay, boludo, no puedo parar de... Pascarme los ojos. Y le digo... Un piacher impiu, ingeniero. ¿Cosa? Diego la bolenera. La dice rápido. ¡Nera! 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 ¡Nera, no existe! ¡Nera, no existe! ¡Nera, no existe! Otra vez con la nera. ¡Nera, no existe! ¡Mario! Es el mismo bloque. ¿El mismo problema? Pues realmente no pudo creer cómo... ¿Por qué suceden estas cosas? Yo no lo entiendo tampoco. Porque salió de un bloque en el que nada estábamos haciendo. O sea, un bloque... Pero al fin y al cabo algo estábamos haciendo. Algo estaba sucediendo. Pero yo no entiendo por qué trasciende a esa escala, boludo. Yo venía... Yo venía... Eso contaba a Robert. Sí, sí, sí. A ustedes que yo... Vos venía con el goteo. Yo venía intentándolo. Lo de la negra yo lo venía intentando. Yo decía... ¡Dios, la bola es negra! ¡No, verdad, pelota! Nadie lo echaba. Pero no agachaba. Pasaba la Ferrari. Pero porque no... Se ve que... En este hermoso programa... Todo lo que tiramos agarramos. ¡Ay, que agarrar! Estamos ayudando. En un momento estaba en la pecera, boludo, dando vueltas. Pero se ve que era... No lo tenían... ¡Qué negra este tipo, boludo! ¿Qué es eso? No lo puedo seguir porque no sé qué está diciendo. Ni siquiera me causa gracia la anécdota. No, ya no, ya no. Ya la anécdota... De hecho, la anécdota dejó de importar. Debe ser ese tramito nomás. Bueno, pará. Se subió el... El director de la serie. Ah, sí. ¡Bueno! ¿Qué dijo? ¿La bolenera puso? Subió un tweet. ¿Diego la bolenera? ¿Cómo? No, ese es otro. No, ese es... ¿Subió un frame de la serie? ¿Vos viste la serie? Que en un momento está la anécdota. Ese es frame. La serie es increíble. Bueno, ahí... Eso es lo que contábamos el otro día. Que lo caminó al presidente del Napoli. Que le vendió... Se la hizo regalar. Pero, Roby, vos cuando viste esta serie, ¿está esa frase? Sí. Ah, ¿está la frase? Sí, sí, sí. Está, boludo. Lo hablamos todo esto. Sí, sí. Lo hablamos todo. Es lo que yo te digo. Dijimos lo de Rodolfo Rani. Sí, no enganchó. Yo realmente, te digo la verdad, no me acordaba ni siquiera de la frase. A ese extremo. Incluso la agarraste bola. Pero, ¿por qué? Y ahí fue. Porque eran todos buenos, sí, Robert. Ja, 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 ja. Pero no... Pero no se metían ahí. Sí, sí, sí. Pero sí, Robert, la bola es negra. La bola es negra. ¿Te lo damos más repetido después? Sí, sí. Previously, un par en la mano. Bueno, me dijiste, sí, pero ¿por qué lo de la bola es negra? Que también hay que animarse cuando uno no sabe de qué está hablando el otro. Animarse a decir, ¿qué? ¿De qué mierra estás hablando? No entiendo lo que me estás diciendo. No, aparte, si lo dijo a 62, la dejaste pasar. Es como el tipo que conoces a tres meses y no le preguntaste el nombre. El viernes se quedaron una horita más y grabaron el teléfono. No, no le insistes. ¿Cómo pasaron el fin de semana largo? Que hoy seguía para muchas personas. Omitible, omitible. En mi biografía, omitible. Mirá. ¿Vos, Alfredo? Y yo estuve con vos el sábado. Sí, la pasamos bien, ¿eh? La pasamos bien. Vi la foto. Domingo ya con toda mi familia. Sí. Huevo de Pascua. Le comí los huevos a mi abuelo. ¿En serio? Buen plan. Eran negros. ¿Negra? ¿Negra? La abuela, la abuela. La abuela de... Salgamos, salgamos. Por Dios, salgamos. Hago un esforcito. Sí, sí. Sí, ya hoy largo. La abuela de negra, coño. No, no, nosotros trabajamos jueves y sábado. Y hoy. Bueno. A la gente se le tiene que ver yo largo este fin de semana. Ah, durísimo. Sí, pero yo lo... ¿Sabes lo que viajaron? De hecho, me parece que la disposición de los días debe ser de esa manera. Deben ser cuatro días de fin de semana. Me di cuenta de eso. Pero son seis eran estos. Bueno, achiquémoslo a cómo fue el nuestro. Nosotros no tuvimos seis, tuvimos cuatro. Viernes, fin de semana y lunes, fin de semana. Viernes, sábado, domingo, lunes. Cuatro días y tres laborales. Eso me parece que es la disposición como debe ser. ¿Vos decís viernes, sábado, domingo, lunes? Sí. ¿Que no se trabaje? Sí. Está bien. Y bueno. Para mí tres, ¿eh? Es un exceso. Para mí tres, tres. ¿Tres laburo? No, tres sin laburo. ¿Viernes, sábado, domingo? Yo estoy más parado. Viernes, sábado, domingo. Viernes, sábado, domingo. O un flexible. ¿Cómo? Lunes o viernes. Ah, lo elegí vos. Vos le decís a tu jefe, escúchame, flaco. Lo arreglamos con el jefe. Claro. Pero está, te ampara la constitución, ¿eh? ¿Qué, Jás? Osvaldo dice, Jás. ¿Por qué? Ah, Osvaldo. Ah, ¿te acuerdas el día, Osvaldo? Claro, que te ampara la constitución. Vos le podías decir a tu jefe, el lunes no vengo. Listo. Perfecto. Ahora este, no voy a venir este viernes. Perfectísimo. Ok, listo. Ah, no, pero lo complicás mucho tú. Ah, no, que se adapte. Claro, esto es así. Ah, y pero creo que es mejor para todos que sean tres, que se sepa que sábado, domingo no se trabaja y miércoles. Y tenés en el medio, ¿entendés? Malísimo el miércoles. Bueno, martes. Y te queda el lunes como si fuese un viernes. Muy de periodista. ¿El viernes? No laburar miércoles jueves. Y fraco, martes y miércoles todavía. Claro, sí. El viernes es el viernes. El sábado es el sábado. El domingo es el domingo. Y el lunes vuelve a ser viernes porque el sábado, el martes, no se trabaja. Una cosita más. Una cosita más. No, salgamos, boludo. Hagamos un esforzito. ¡Granoncito! Hay que ir cambiando. No, 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 no. Juegamos a ti, no, pero vamos a... ¿Qué tipo pelotudo? Y ahora se va a poner neta. Lo que acaba de errar Borré. ¿Estás jugando River? Ah, sí. No, no. Río no juega más. Borré no juega más. Y no está más a Borré. Claro. Juega en Inter, creo, Borré. Che, hablando de los huevos del abuelo de Luca. Borré. Ahí está, pasó. Estoy muy caliente. ¿Qué pasó, viejo? ¿Te romperon los huevos? Che, lo que me pican los ojos. ¿Por qué no encuentro más los...? Palito. No, los huevos esos a mano... Medio Iorio, ¿eh? Sí, sí. Esos huevos. Esos huevos, queridos. Esos huevos. Artesanales. ¿Qué? ¿Cuál? Los artesanales. Lo que te hacen en las panerías. Sin marca, sin marca. Con un cisne. Sí, 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 sí. No, 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 no. Esos huevos baratos, los más baratos. ¿Cómo van a ser los más baratos? Son las mejores malidades. No, hay dos posibilidades. ¿Que sea malo? Hay dos posibilidades. Puede ser el más barato y el más choto o el mejor. Se lo morfó a la industria, Robert. Se lo morfó a la industria. Eso decís vos. Menos, menos. Menos juguetes. Menos porque... Menos juguetitos. Eso hay una cosita. Yo te hablo de que el huevo tiene como dos colores. Yo sé cuándo decís. Y hay un cisne. Es un cisne. Es un cisne. De azúcar. Sí, total. Espantoso igual, ¿eh? Listo, no peleamos. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Lo que pasa es que todas las marcas sacaron su huevo. No, no, no. Todos los mató a ellos. Y ya está. Pero ¿qué pasa? Salió Kinder, salió Bonobón, salió Bonafide. Pasa para vos todas las marcas. Habana. Habana. Milca. Y lo cagaron. ¿Por qué? Porque antes vos esperabas el juguetito. Ahora no hay juguetitos en los huevos. ¿Te diste cuenta? No hay más juguetitos. No hay más. Ahí. El de Bonobón. El de Kinder. El de Kinder tiene. El de Bonobón adentro que viene. Bonobón. Tú no me chupás los huevos. Tranquil bonito. Viene Bonoboncitos o no. Sí. El de Kinder viene con Kinder. Viene con una polonga el de Kinder. El único que mantiene. Cuando eras chico estaba bueno el huevo. El gran sorpresa. Sí, era bueno. El juguetito que venía adentro. Claro. Por lo menos vos jugabas en ese momento. Algo de este. Algo de tipo de este. Algo así. Algo así. En panadería. En panadería barra confiterías. Ahora me parece que lo que se usa es prender fuego. ¿Viste? ¿Cómo? Se usa la mitad del huevo. Sí. Y se pone como una cosita arriba y se quema. Se prende fuego. Entonces vos dejas un mensaje. Ah, no sabía eso. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo me estoy viendo porque le dije... ¿Hay algún video de eso? Esperá que te busco. Vas dijo que el huevo Kinder viene con un plugcito adentro. Ah. Hijo, boludo. Es una poronga, ¿no? No, boludo. Creo que es como los tapones de culo. Claro. Claro. No, es una poronga. Bueno. Es como un tapón ananal. Bueno, te sé. Es como cuando vos te querés llenar la bañadera, pero por el culo. Exactamente. Exactamente. ¡Tero no lo hiciste! Claro, es como eso. No, loco. Hace la vez de poronga el club. No. No, boludo. No, boludo. Todo lo contrario. Claro. De ano. De ano tapado. Te pone como un... Como un tapón. Claro. Poronga del culo. ¿Viste cuando abrís? No, de hecho se parece al elemento. ¿Viste cuando abrís un vino? Que después le tenés que poner el conito. El tapón. Algo así, pero para el culo. El conito. Eso es un ordinario, hijo. Eso es un ordinario. Pero si yo te meto la poronga del horto, haces a veces de tapón. De tapón también. Sí, pero no la podés dejar toda una tarde, boludo. Ah, no. No podés... ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Ha, 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 ha.